Hola chicos, hoy estaremos hablando de PINCO DINAMIC PINCO DINAMIC se fundó en el 2011 Código de PINCO DINAMIC, PDO Precio de inversión de PDO es ahora de 15.54 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de PDO Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información